Esto es lo nuevo del mago Walter Contreras Sentí, escuchá, esto es lo nuevo del mago Walter Contreras y su banda Tu sonrisa se me va, se me va Esto es lo nuevo del mago Walter Contreras y su banda Perdóname el encontrarte, te digo hola mi amor, esto me cuesta acostumbrarme Por contrataciones 11-28-63-08-51 11-28-63-08-51 Esto es lo nuevo del mago Walter Contreras